No tendrán tiempo ni de pestañear. Vladimir Putin amenaza con guerra nuclear a la OTAN. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha generado gran preocupación. Y es que se asegura que el hombre más poderoso del mundo, Vladimir Putin, ha amenazado con una guerra nuclear a la OTAN, es decir, a la alianza militar conformada por Estados Unidos y sus aliados, esto por la tensión que se vive actualmente, sobre todo por la acusación de la OTAN que Rusia quiere invadir Ucrania y que esto ha respondido a Vladimir Putin, que es un engaño, y que simplemente la OTAN quiere poner bases militares ahí para presionar a Rusia, algo que los rusos no permitirán. Pero realmente Vladimir Putin hizo esta amenaza y se acerca a una guerra nuclear. Bueno, vayamos con la información real. Vladimir Putin hizo hace unas horas una denuncia diciendo que la OTAN está brindando armas avanzadas a Ucrania y ayudando a reforzar su ejército. Pero lo que dijo tal cual fue lo siguiente, si estalla una guerra, no habrá vencedores, no les dará tiempo ni de pestañear. Por supuesto, el potencial militar de la OTAN y de Rusia es incomparable, lo entendemos. Pero también entendemos que Rusia es uno de los principales estados nucleares y por algunos componentes modernos incluso supera a muchos. No habrá ganadores y ustedes serán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. No tendrán tiempo ni de pestañear. Además comentó, países miembros de la OTAN siguen inundando Ucrania con armamento avanzado y destinan considerable recursos financieros para la modernización del ejército ucraniano. Envían expertos e instructores militares, dejando ver que según los rusos, el conflicto lo está provocando la OTAN y no ellos. Además acusó que Ucrania parece no estar buscando un arreglo pacífico. Y es que dijo, Ucrania sigue ignorando todas las oportunidades de una recuperación pacífica de la integridad territorial a través de un diálogo directo. Y es que hay unas zonas separatistas en Ucrania, las cuales son apoyadas por los rusos, pero aquí la acusación de Vladimir Putin es que Ucrania no quiere negociar con ellos de manera pacífica, sino quiere tomar el control del territorio de manera militar. Incluso sobre esto, el gobierno de Vladimir Putin ha señalado que está dispuesto a reunirse con el gobierno ucraniano, de líder a líder, pero que Ucrania tiene que apoyar esta idea. Pero mientras esto ocurre, las tropas rusas están haciendo maniobras conjuntas con Bielorrusia. Son simulacros. Y sobre esto, la OTAN ha acusado de que los rusos se están preparando para algo más. Pero los rusos dicen que simplemente es un ejercicio y que apenas se termine de hacer, las fuerzas rusas volverán a desplegarse en el lugar permanente donde les toque estar. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, tuvieron una reunión y dieron un comunicado al mundo, diciendo que están preparados para lo peor. Es así que quede claro, en ningún momento tal cual, Vladimir Putin amenazó con una guerra nuclear a la OTAN. Pero también que quede claro, que comentó que aunque Rusia no tiene el mismo poder militar que tiene la OTAN, si tiene una gran fuerza nuclear bastante avanzada. Además volvió a acusar que el problema lo está haciendo grande la OTAN, y no Rusia. Y de inmediato le respondieron que al revés, que Rusia, buscando sus propios intereses, es quien estaba haciendo realmente muy grande el conflicto. Bastante grande. Y que incluso, por la ambición rusa, se esperaba lo peor. Ahora te pregunto tú qué piensas. ¿En qué crees que termine todo? Los expertos aseguran que no va a haber ninguna guerra, porque a nadie le conviene. Pero que aún así se puede dar un conflicto armado, donde las potencias metan las manos, pero no de manera directa. Y además aseguran algo. Si el mundo viviera una tercera guerra mundial, existe la posibilidad de que el mundo deje de existir. Y aunque suena muy dramático, tiene que ser una advertencia clara para las potencias. No pueden permitir que esto llegue a niveles mayores, porque ahí sí las cosas, se pueden salir de control. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.